Y amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar porque, lógicamente, la situación ya cada día está más clara. Vemos a un Sánchez que ya no tiene vergüenza a la hora de decir que sí, que la amnistía está encima de la mesa. Que sí, que voy a dar un golpe de Estado. Que sí, que voy a acabar con el Estado de Derecho. Que sí, que voy a acabar con el régimen del 79, del 78. Que sí, que voy a pactar con aquellos que van a destruir España y la vamos a destruir. Los dice claramente y los medios de comunicación se callan, amigos, o miran hacia otro lado. Miren lo que dice la siguiente noticia. Sánchez inicia su pedagogía para convencernos de que la amnistía es lo mejor para todos. Los indultos fueron una buena decisión, dice este tipo. El presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha confirmado en Granada que el PSOE está negociando la amnistía con los grupos. Aunque, por supuesto, ha evitado utilizar ese mismo término. Cuando tengamos una posición concreta, la expondremos. Cuando aprobemos los indultos, tenía confianza en que contribuyesen a la estabilidad, decía. Ahora tenemos la certeza de que fue una buena decisión. Claro, fue tan buena que le permitió aprobar los presupuestos y poder seguir gobernando. Gracias al voto a favor de la Esquerra Republicana que le forzó a ello. Tal y como explicó en un debate preelectoral el diputado de la Esquerra, Gabriel Rufián. El presidente de funciones también se ha mostrado muy satisfecho con la cumbre europea que acoge en Granada. Y demuestra el peso específico que tiene España, dice este tipo. Dice, pero volviendo a la investidura de Sánchez, el presidente Carlos Pondemón ha afirmado que el líder del PSC, Salvador Illa, no podrá ser nunca un interlocutor válido para generar confianza en las negociaciones con Junts para la investidura de Sánchez. Por otra parte, el presidente de PNV ha dicho que este jueves, en Antena 3, que el pacto político que firmaron en el 2019 con Sánchez no se ha cumplido. Por lo tanto, ¿qué historia nos va a contar Pedro Sánchez, amigos? ¿Cómo nos va a llamar a este pacto de la infamia? ¿A este pacto de las serpientes venenosas? ¿A este pacto de las cloacas? Pues luego dirán, serán de la amnistía, lo hemos dicho aquí, la ley del reencuentro. ¿La ley del reencuentro? ¿De quién? Del reencuentro no, porque ya estáis encontrados tú y tus socios, que son una panda de criminales y delincuentes. No hace falta que digas la ley del reencuentro. Para hablar de este tema tenemos al otro lado a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, querido amigo. Encantado de estar contigo y con todos tus telespectadores. Don Guillermo, ya hemos visto, como Sánchez ha dicho abiertamente, que está negociando la amnistía. Por lo tanto, que está dispuesto a dar golpe de Estado. Y esto es una noticia que ha pasado por los medios así como si nada. Pero ahora llega el blancamiento, a la amnistía, como hicieron con el blancamiento con los terroristas, los amigos de los terroristas de Bildu, como hicieron con los golpistas y como están haciendo como todo. ¿Usted cree que el Estado español o la población española se va a tragar ese otro blancamiento más de esto de la amnistía? ¿O va a haber esa rebelión que todos pedimos? Yo creo que por supuesto que sí. El pueblo español está demostrando que es un pueblo borregil. Ahora mismo, digamos, Pedro Sánchez va a poner la apisonadora del relato, que es lo que se le da también, por medio de sus televisiones gubernamentales y privadas, que son prácticamente todas. Y nos va a machacar, nos va a bombardear. Y por lo general, el pueblo español se cree cualquier trola que ha hecho este sujeto. Por lo tanto, mi esperanza en una rebelión o en una resistencia es prácticamente nula. Porque aunque pudiera haberla en principio, pero es lo mismo que con la memoria democrática. La van a imponer por ley. O sea, es que no solamente vamos a tener que tragarnos el sapo, sino que a veces vamos a estar obligados a repetir que era lo bueno para España y que realmente ha actuado acorde a derecho. Y esto lo lleva haciendo el PSOE desde su fundación. Crimen y relato, para encubrir su crimen y quedar como los buenos. Y en eso hay que reconocer que son unos expertos. El país se va al garete, pero ellos son cada vez más fuertes y controlan, como digo, el relato, que es como quedan grabados estos hechos en el subconsciente de los españoles. El pueblo español es un pueblo ya absolutamente domesticado. Y lo único que espera es su dosis de fentanilo televisivo, que nos va a dar y en altísimas dosis. A lo mejor nos da una sobredosis y la cosa cambia, pero ya veremos.